¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. ¡Pronto! El gobernador Sergio Uñac y el embajador italiano Giuseppe Manso compartieron una presentación ante empresarios de ambos países. Hablaron sobre las cualidades económicas y productivas de San Juan. ¡Siguen llegando! San Juan recibió 8.400 dosis del primer componente de la Sputnik V. El nuevo cargamento permitirá continuar con la campaña de inmunización en el marco del Plan Provincial de Vacunación. ¡Todo en orden! La Secretaría de Seguridad y la Cámara de Empresas de Seguridad firmaron un convenio. El entendimiento servirá para coordinar tareas y para brindar futuras capacitaciones a los trabajadores privados. ¡Por soberanía! El gobernador Sergio Uñac reafirmó los derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas. Se reunió con la ministra de Gobierno Fabiola Ugone para revisar y ratificar las políticas públicas en la materia. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar Buenas noches inmunización a públicoый fin de la pregunta en que puede serBS 4.600 dosis del primereday. La Secretaría de Seguridad y Martín sigue por su situación bombadera. La Secretaría de Seguridad en el primer año.